Ahora se escapa mi mujer, hola amigos del Youtube venga ahí, asómate nada, nada, escapa, bueno, no pasa nada no quería salir, no quería salir y dije, ay el pelo, las mujeres que vamos a hacer con ellas mirad por aquí como están los pollitos que mirad que intenso en fin poquito a poco ya van saliendo los mosaicos mirad que el mosaico es nuevo vamos a mirar las alitas y la cola blanquita ahí como interesa, buenito buenos pájaros, muy poquitos pero bueno eso por ahí también mirad que ala blanca, es uno de los oídos del campeón de España desde aquí mando un saludo al campano, os voy a flipar no voy a hacer un vídeo largo no, porque a mí no me gustan los vídeos largos creo que los vídeos cortos son mejores y lo que mira que tiempo hace una clase de frío una clase de mantagua que norma que llueve dicen abril agua en mil pero estos cambios de tiempo son brutales este año estoy sufriendo tela me acordaré yo ya el año que viene si crío aquí si crío aquí no crío manenero ni dándome estos dineros del mundo hombre, y me dan estos dineros del mundo y en diciembre es broma hombre hay que reír vamos vais a flipar con este truco mirad huevo huevo sustituto de los huevos esto es para la gente que no que no tienen posibilidad como tenemos nosotros tener estos huevos de plástico tan maravilloso que pegar cantazos os voy a quedar flipando los sustitutos de los huevos de los huevos para plástico lo ideal sería hacerlo como hice yo cogerse un huevo que lo pondré aquí que funciona de 10 pero el que quiera menos trabajo mirad esto está en todos los países del mundo digo yo lo que os voy a enseñar esto está en todos los países del mundo y es fácil barato y económico y un flipe cuando lo veáis os va a quedar que no veáis poca gente conocía este truco pero lo voy a enseñar mirad esta de aquí que le estoy sacando los huevos y mirad lo que tengo puesto aquí de sustituto de huevos canica con canica podemos hacer la sustitución de huevos mirad barato económico increíble están dando los padres de comer y los a los amarillos a la blanca y en fin señores para que os que hay con la boca abierta sustituto barato de huevos para que como siempre digo que me desvié de mi canal me fui muy a los deportivos y ya no me acordaba de los trucos caseros para ayudar a todo el mundo vale en los próximos vídeos veréis a lo mejor mi amigo de mi amigo de dajezira o o o o o un pájaro increíble ya lo que lo que yo vea eh y cualquier duda cualquier cosa ponerlo por los comentarios espero que os ayude hasta otra amigo los canarios hasta otra amigo youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo que tengáis buen fin de hasta luego